¿Poper? Chicos, lo prometido es deuda Os debo un Poppy Playtime Y creo que hoy es el día ¿Cómo? ¿Ya empezamos? O sea, somos desempleados Extrabajadores de Playtime, es una empresa, ¿no? Entonces tú vuelves a la Factoría Año después, entonces Todo el mundo ha desaparecido, no hay nadie Hay el muñeco Muñeco me voy a quedar yo después de jugar esto Estáis flipando a muerte ¿Cómo agarro las cosas? Esto es un código, hay que buscar colores Se han salido los muñecos, tú Se han salido los muñecos, tú Se han salido los muñecos Se han salido todos Solo hay cajas Se han salido todos los muñecos Verde, rosa Amarillo-rojo Yo por ahí no paso Ahí pone Staff only Yo no soy un staff Una cinta Abróchense las correas Sostengan ambos cañones Use el grado de forma responsable Sí Sí, sí, sí Favorito de una muñeca, asesina Lo voy a usar Dámelo Uy, me cago en la hostia ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? Vale No, no Se me va a activar el... Ábrete ¿Qué es esto? ¿Cómo ha dicho? Sí ¿Cómo ha dicho? ¡Ah! ¿Cómo ha dicho? ¿No? En la puerta. Era un brazo. Se ha metido para adentro. Y no ha dicho de quién era. O sea, no ha subido la cabeza y ha dicho, hola, mira, me llamo Popper y vengo a ser tu amigo. No. Se ha ido. Ha hecho así. ¡Dios mío! ¡Abre! ¡Soy yo! ¡Ay! Yo no sé qué es el extraño. Me tiene que... A la E en el panel. No, no. Ah, sí. Tengo que buscar todos los cosos, ¿no? Te juro que como me aparezca aquí, le voy a dar un kate, ¿eh? Que yo he hecho mucho tiempo de body combat, ¿eh? Y sé la táctica del tigre. Te mío y te golpeo. Entonces, como si alguien que me esté escuchando dentro de este videojuego, como a alguien se le ocurra venir a pegarme o hacerme cualquier tipo de cosa... Me cago en que esto se abre. ¡Se karate! ¡Se kung fu! ¡Se ta e chi! ¡Se to... ¡Uy! ¡Es una feo! ¡Ponte! ¡Ponte! ¿Qué es eso? ¡Mi mano! ¡Mi mano roja! ¡Mi mano! ¡Mi otra mano! ¡A ver quién se mete por ahí! Yo. Me gusta el riesgo. ¡Uy! ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! Tengo claustrofobia. ¿Qué? No, 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 no. Espérate. ¡Ay, qué divertido! Mira lo que yo quería. Para mi cumple. Una ruta en cajas mecánicas de muñecos. Con un muñeco asesino suelto. Y con mucha diversión. ¡Uy! ¡Me cago en tu madre! Igual debería de haber puesto el más 18. Porque cuando me asusto, insulto. No va de lift. Nadie se va sin un juguete. Ya. Anda. No se puede. Voy a subir arriba. ¿Por qué no? Total. ¿Qué nos podría pasar? En una fábrica abandonada, llena de juguetes sangrientos. Y un peluche que tiene vida. Total. ¿Qué nos podría pasar? Si estamos completamente a salvo. Sí. ¿Veis? Es que no tenéis ni idea, chicos. Tengo que hacerlo todo yo. ¿Tengo que hacerlo todo yo? No me dais ni una pista. Ah, que son mis pasos. Uy, me cago en tu madre. Los muñecos de mierda no podrían salir ellos solitos de sus casas. Si tienen vida propia. Están todos ahí cabezonados. Haciendo cosas de muñeco y yo aquí. Teniendo que hacer su trabajo sucio. Venga, quiero mi muñeco. Pa' mí. Me cago en tu madre. Me cago en tu madre. Y me cago en también en la suya también. Me cago en la tuya. En la suya. Y en la de todos. En la que te cosió. Y en la que te parió. Me cago en ella. El niño estaba aquí. Como estás aquí, mi c***o, madre. Me cago en. Me cago en. Me cago en. Me cago en. Me va a pillar. Me va a pillar. Me va a pillar. venir y no quiero que 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 como voy a dejar no voy a dejar de mirar que me come vale Nada es lo que parece Nada es lo que parece, esto no es real Esto no es real, esto no es real Esto no es real No, ayuda, 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 está detrás mía Me va a comer, me va a comer, no te gires No te gires, no te gires Está aquí, arriba La otra, la otra Me cago en la, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me cago en la Corrí, corrí, millón, corre ¿Estás amorfo? Vete ¿Qué hago? Por favor, que alguien me ayude Por favor, que alguien me ayude, os salto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale Puto Vale, aquí abajo va a decirnos Hola, soy Poppy, ¿qué tal estás? Y nos vamos para la izquierda corriendo Hola, soy Poppy, adiós No me interesa nada Ya tengo aspiradora No, no, no existe No existe Es un muñeco Y la caja Esta es la caja Me cago en tu madre Se ha muerto Se ha matado Paco No vuelve, ¿no? No vuelve, ¿eh? Decidme que no vuelve Porque como vuelva me voy Me tiro Como vuelva me tiro, ¿eh? Como vuelva me estoy tirando Os he avisado Como yo, baje aquí Voy a pegar un galletón Como esté un susto Ahora me pego un galletón, ¿eh? Me va a salir Me va a venir Me viene ¿No? Uy, la jauna, la jauna, la jauna ¿Para qué ha abierto na? Ah, ya está Vale ¿Qué os ha parecido? No me... Me lo esperaba peor No me ha asustado nada De hecho, me he emocionado Por lo menos hoy no hemos acabado Con un latigazo cervical Que el último juego de miedo Que jugamos Acabé con un latigazo cervical Del susto